En mi crónica de esta semana, abordo el tema de el regreso sin gloria del COMPANET. Esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que con un gran esfuerzo, la coordinación de las áreas de la Oficialía Mayor de esa Secretaría, se logró restablecer el sistema, la plataforma de contratación pública llamada COMPANET, en un plazo breve, 15 días, 15 días antes de lo programado, a mediados de agosto. Y evidentemente lo plantea como un gran logro de la Administración. Y esto a la sociedad le da confianza, por lo menos, que la caída del sistema de compras públicas no fue por razones de opacidad, para evitar la transparencia. Pero sí dejen evidencia lo que ya habíamos detectado en semanas anteriores, que la austeridad republicana, llamada por mí anoréxica, y ahora en vías de ser austeridad franciscana, ha provocado que la gestión del gobierno no sea eficiente. Y entonces no se puede explicar cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó que algo previsible, la insuficiencia de los discos duros, tiraran el sistema. Para profundizar sobre el tema y sobre la necesidad de realmente innovar el COMPANET, los invito a leer mi artículo de esta semana. Soy Carlos Matupe.